Música Sociedad Nuevo Sistema de Recolección El sábado debutó el nuevo sistema de recolección de residuos llamado, Recuperando Valor, con tres empresas prestatarias, la ya conocida Lusa, Urbacor y LAM. Pero no fue el arranque esperado por los cordobeses, mira más todo lo que tenés que saber sobre el nuevo sistema y la recolección diferenciada Los barrios Centro y Nueva Córdoba amanecieron tapados de basura este domingo. Durante la mañana de este domingo, vecinos y comerciantes afirmaron a El 12 que no hubo recolección durante el fin de semana, según el esquema de frecuencias, horarios y zonas publicado en el sitio Recuperando Valor. En ambas zonas el servicio se presta de lunes a domingo, y, en la mayoría de las calles, en los turnos día y noche. La empresa encargada de esos barrios es Logística Ambiental Mediterránea, LAM. Mira más plásticos de primer uso, el problema de la basura en la presentación del sistema de gestión integral de residuos realizada el viernes, el intendente Ramón Mestre había adelantado que su puesta a punto llevaría entre dos y tres meses. ¡Suscríbete al canal!